¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al óculo! Esto lo tengo que tomar con mucha seriedad. Porque a través de las redes sociales, el equipo digital de este canal, que son básicamente cuatro vagos que están ahí en la oficina, creando, ideando cosas para que a través de las redes sociales tú te puedas entretener, han develado, conjuntamente de la mando con el señor José Primicia Chavarri, han develado que sí, efectivamente, vamos a tener una novedad en este programa. Y la novedad, como seguramente algunos ya lo saben y otros no, es que vamos a tener... Música de recontra, contra polémica, por favor. Vamos a tener, señoras y señores... No catering. Vamos a tener un nuevo panelista. Así es. Esto todo ligado al nuevo presupuesto que está manejando este maravilloso canal. Vamos a tener un nuevo panelista, porque de alguna de las caras que ustedes han visto en el 2021, seguramente ya se ha hartado. Ya se empiezan a mirar los principales protagonistas de este programa y a modo de última cena, al lado de Jesucristo con los apóstoles, se preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ninguno de ellos saldrá, pero hay una novedad, y es el ingreso de un nuevo panelista. Hay muchas especulaciones. Se dice que podría estar entrando David Chávez, luego a su gran cre... ¿Qué dice el público, David Chávez? Parece que no se le quiere mucho en este canal. Yo lo quiero, le estimo, pero me confirman por interno que no, no es David Chávez. Me dicen que también podría estar haciendo su ingreso el gran Julito Meléndez, que ha abierto su taller, ¿no? Ha abierto su taller. Por favor, tienen que mirarlo en la red de Pedro García, pero no, pero no. Yo les voy a decir quién es el nuevo panelista. Música de recontra, contra, contra, contra polémica, por favor. Ya, y no más, gracias, gracias. Te equivocaste al inicio. Señoras y señores, el nuevo panelista. ¿Ya está listo? ¿Está preparado? Señoras y señores, el nuevo panelista de este programa que se sentará aquí en uno de estos muebles verdes tiene nombre y apellido. Pero no lo conocemos todavía porque el nuevo panelista de Al Ángulo podría ser tú, así como lo escuchas. Lo único que tienes que hacer, ojo al piojo, ¿ah? Ojo al piojo porque esta es una novedad que no lo tiene ningún programa. Tú podrías ser panelista de este programa y lo único que necesitas hacer es subir un video a tu Instagram o a tu TikTok o también al Twitter utilizando el hashtag panelista en Al Ángulo contándonos por qué te gustaría formar parte del panel del programa y ya vas a estar participando. Todos los miércoles se van a revisar los mejores videos y los talentos junto a la producción. Vamos a escoger al ganador. El ganador será contactado por la producción y asistirá a un programa un programa... Nada, que denme otra y tape porque lo hice bien. No, un programa participando en un bloque será un ganador por un mes. Vamos a tener nuevo panelista y ese nuevo panelista va a salir de alguna de esas casas en donde nos están mirando. No se olviden que hay que subir el video diciéndonos por qué quisieran ser panelistas de este programa con el hashtag panelista en Al Ángulo. Ustedes ya quieren que presente a los principales protagonistas de este programa a los principales panelistas de este espacio televisivo pero solamente quiero contarles brevemente que ellos han estado en unas vacaciones deliciosas y están regresando por ti. Están regresando para traer alegría a tu casa para traer entretenimiento a tu hogar. Y tú te preguntarás qué han estado haciendo cada uno de ellos. Vamos a repasar rápidamente cuáles han sido las vacaciones de estos queridos compañeros y amigos. ¿A quién tenemos en primer lugar? El señor José Chavarri que el día de hoy está con un luxote ha tenido unas verdaderas pero qué digo verdaderas verdaderas vacaciones en el relajo máximo. ¿Qué ha estado haciendo José Chavarri? Señor director ha estado en un retiro en Machu Picchu. Ha estado haciendo las cosas bien viene con un espíritu positivo viene con un aura cambiada. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. En segundo lugar señor productor en segundo lugar tenemos al al gran Michael Zucker y ya en el 2022 hemos cambiado y he pedido especialmente a la producción que no lo vayan a dejar último a Revaliante porque no puede ser un remate no puede ser el punch el punch del humor. No. Él merece respeto por el lugar en el que está como periodista y como persona. Michael Zucker ¿qué estuvo haciendo en sus vacaciones señor director? Ha estado coordinando ha estado coordinando con la gente de Jamaica para el partido que tiene nuestra selección el juego. ahí vemos ahí vemos las coordinaciones relajadas que tiene Michael con la gente de Jamaica se le ve relajado a Michael y eso es lo importante. Otro panelista que te debes estar preguntando qué ha estado haciendo en las vacaciones tendría que ser Diego me dice que la foto de Diego hay que hacer unos arreglitos todavía no está la foto de Diego no lo vamos a dejar para el final después de él vendrá otra persona otro que ha estado en unas vacaciones tal vez intensas pero felices es el gran Pedro García ¿qué ha estado haciendo señor director? Pedro García está buscando maneras de entretener a los niños bravo Pedro con la llegada de Pedrito me dicen que a la casa en Asia han llegado 10 niños más Pedro está buscando Pedro está buscando dinámicas para entretener a todos los niños que están llegando a casa y hay una persona más que seguramente en Miraflores sobre todo en el parque Melitón está preguntando qué estuvo haciendo en las vacaciones muchos dicen que ha estado mirando muchísimo fútbol otros dicen que ha estado mirando muchísimo deporte y haciendo análisis por todos lados otras personas dicen que él viajó que él ha estado recibiendo propuestas tal vez de canales internacionales por el lugar en el que ahora está como profesional por ese estatus que ha ganado y por esa inteligencia que él lleva otros dicen que tal vez ha estado negociando con otros equipos para que al ángulo se pueda enfrentar en un 7 contra 7 este año pero no la verdad es que el señor Diego Revaliati todo este verano ha mostrado esta imagen que buena vida Diego Revaliati y esa y esa es la vida y esa es la vida que te mereces por el gran ser humano que eres pero ustedes ustedes que se merecen queridos amigos y amigas es un regalo para esta primera noche a propósito de que Lewandowski ganó a mejor jugador el premio Dades tenemos esta maravillosa camiseta del Bayer Munchen y se la va a ganar mira que camisetita que extraordinaria y se la va a ganar ojo al piojo una de las personas que el día de hoy estén escribiendo con el hashtag panelista en al ángulo diciéndonos por qué debería ser panelista de este programa para los que se han perdido la primera parte del programa uno de ustedes ahí en casa podrá sentarse aquí al lado Diego Revaliati Pedro García Michael Zucar José Chávar y desde casa el gran Ramón Quiroga podrá sentarse aquí para ser panelista de al ángulo por un día el hashtag es panelista en al ángulo y esta noche regalamos esta camiseta del Bayer Munchen tenemos también y esa sí es una novedad porque aquí nosotros no engañamos a nadie gente conectada desde su casa un aplauso para ellos por favor es en vivo esto que el señor está en Australia Moni E Moni E desde donde desde donde estás enlazado hermano está en la playa increíble Moni E puedes prender tu micro por favor es amigo de Michael de repente tiene toda la pinta tiene toda la pinta ya quédate con tu micrófono apagado nomás papito está un poquito perdido está aturdido por el sol de repente Carlos Torres Ravelo buena noche bienvenido un aplauso para nuestro bueno para nuestro invitado Carlos Torres prende el micro por favor prende el micrófono y dinos algo ¿se quedó congelado o qué es? Carlos Torres prende tu micro por favor no hagas esperar más a la gente Carlos Torres queremos hablar contigo no es franco los tanados parece ahí está prendió Moni E Moni E prendió a ver Moni E ¿dónde estás? ¿dónde estás? está prendido ¿dónde está prendido? ¿a qué servía? al micrófono muy bien ¿dónde estás? estoy en Queensland en Australia en Australia desde Australia desde Australia el público gracias por vernos y gracias a toda la gente que se enlaza que se conecta y que nos ve desde Australia y gracias a todo nuestro público en vivo que desde Zoom nos va a acompañar esta noche nosotros nos vamos a ir a la pausa publicitaria rapidísimo pero quiero que vean el video de la promoción sobre el panelista que puede ser hombre o mujer y seguramente vas a ser tú adelante señor director y algo que nos gusta más que hablar de fútbol es hacerlo con nuestros seguidores gracias por seguir con nosotros y gracias por sintonizar Movistar Deporte y gracias a ti por aplaudir sobre todo de manera de pasada para mí esto es una familia todos los que estamos acá no solamente los que estamos ante cámaras sino los que vemos todos los días por eso este año te invitamos a ser parte del programa de cable con rating de señal abierta porque el productor así lo ha coordinado por las altas instancias mis padrinos y madrinas que lindo eso ¿quieres saber cómo participar? mira este te digo lo que es políticamente correcto o lo que pienso yo chava y tu papelito apunta 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 solo sube un video a tu instagram twitter o tiktok utilizando el hashtag panelista en el ángulo contándonos por qué te gustaría formar parte del programa mamá grabame y me manda grabame y me manda para ver cómo es mi cara a ver y tenga la oportunidad de compartir el set por un día con el equipo más completo de expertos en deporte pásale la voz a toda la familia pásale la voz incluso hasta tu ex pásale la voz porque la va a pasar increíble 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 7 7 7 8 7 9 9 10 9 10 10 10 11 12 14 14 19 15 22 22 Gracias por ver el video.